Y que pasa famoises son y lloroines, opramando a sanguichera PS4.5 sin potencia, perdedores VIVA PHIL SPENCER Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrá ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos 3 nuevos miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias, de verdad de corazón A Daniel Rodríguez que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT A Pancho Pantera que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Y a José Antonio Sánchez que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias, de verdad de corazón, a los 3 nuevos miembros del canal por apoyar el canal Ahora hermanos de Xbox, antes de daros esta increíble noticia a la cual podéis conseguir 50 dólares Os tengo que comentar dos cosas muy importantes Lo primero que veo que muchos hermanos de Xbox ven mis vídeos pero todavía no están suscritos Es muy importante, vale, para que no os perdáis absolutamente nada del contenido gratis que traigo Diariamente y sobre todo, por ejemplo, noticias como las que traigo y que podéis ganar 50 dólares Que estéis suscritos al canal Pero sobre todo, lo más importante es que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita Así, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando suba el vídeo Y no os quedaréis sin ese varioso contenido gratis y de todas las noticias de Xbox que traigo diariamente En el día de hoy traigo una notición en el cual, vale, Xbox está regalando 50 dólares a los hermanos de Xbox Y esto es una auténtica pasada, de verdad, el hecho de poder conseguir 50 dólares Para poderlo gastar en lo que queramos en la Microsoft Store es una auténtica pasada Y lo mejor de todo, vale, y lo mejor de todo es que esto es tanto para los hermanos de Xbox de España Como para los hermanos de Xbox de Latinoamérica Sé que en el canal la gran mayoría de mis seguidores son hermanos de Xbox Sobre todo de Xbox de México Sobre todo, por eso, ¡Viva México, cabrones! Porque para mí, vosotros sois mi familia Muy atento porque ahora os voy a dar toda la información para que la gran mayoría O el gran máximo de hermanos de Xbox Puedan conseguir estos variosos 50 dólares Si es que a quién no le gustaría conseguir 50 dólares Para su cuenta en la Microsoft Store Para que lo pudiera gastar en lo que quiera Videojuegos, DLCs, cualquier cosa Expansiones para tus videojuegos O sea, sinceramente, merece muchísimo la pena Intentarlo al menos, ¿Vale? Entonces, para poder conseguir estos 50 dólares Por parte del equipo de Xbox Tenéis que hacer algo muy sencillo Por eso, os lo he querido dejar muy claro Y reflejarlo en la imagen, ¿Vale? Que estáis viendo en pantalla Para que así todos los hermanos de Xbox lo entiendan Para que puedan conseguir estos 50 dólares Por parte del equipo de Xbox En este sencillo, lo que tenéis que hacer es muy sencillo Directamente desde vuestra videoconsola Tenéis que abrir la aplicación de Twitch, ¿Vale? O simplemente desde el navegador también Eso sí, siempre con el inicio de sesión Hecho y activado, ¿Vale? Para que así, de esta forma, Xbox sepa que usuario Ha estado viendo la retransmisión Perdón, del contenido que estamos viendo ahora mismo En pantalla Y es que tenéis que poner Twitch.tv Barra, ¿Vale? Lateral, vertical, mejor dicho Xbox La cual, ¿Vale? Es la página oficial de Twitch de Xbox Tenéis que ver, ¿Vale? Tenéis que ver uno de estos GamePress ¿Vale? Durante toda la semana Es muy sencillo Cualquiera de los GamePress Y ya estaréis participando ¿Vale? Para que podáis ganar 50 dólares de Xbox Que recibiréis a través de un código A través de vuestro correo electrónico Directamente saldrá reflejado Con un mensajito que recibiréis Entonces, es muy fácil y muy sencillo ¿Vale? Realmente, cuantas más retransmisiones veáis De Xbox ¿Vale? Del canal de Xbox Pues obviamente tendréis más opciones De conseguir estos 50 dólares Por parte del equipo de Xbox Reventad el botón de like Compartid el vídeo Para que más hermanos de Xbox Se enteren de esta noticia Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece? Suscríbete para mucho más Sobre todo, activa la campanita Con todas las notificaciones Y hasta el próximo vídeo Hermanos de Xbox Gracias a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alka V F.F. Knops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skyz 666 Trevor Philips Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequín GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF ODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X0 X0 X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffert Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De las Sofas Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante